Ricas en proteínas y carbohidratos, bajas en grasa, constituyen una buena fuente de fibra, vitamina A, B y C. Además de estos beneficios para la salud, son tan versátiles que pueden prepararse en sopas muy tradicionales y, ¿por qué no?, ser las protagonistas de un yapingacho. Compartimos todos los beneficios nutricionales y deliciosas recetas con arveja. Estamos acostumbrados a su sabor tenue y dulce en ensaladas, sopas y estofados, acompañando arroces, carnes y otros vegetales. Y a pesar de que casi nunca faltan en nuestra cocina, quizá no estamos sacando todo el provecho que podríamos a estos diminutos pero nutritivos granos. Bueno, realmente la arveja tiene un sabor bastante interesante, es un sabor entre dulce, un tanto amargo. Entonces podemos darle preparaciones muy, muy, muy versátiles a la arveja, desde un tamal hasta una tortilla, hasta una menestra. Son unas preparaciones que son bastante sustanciosas y son muy ricas a base de la arveja. Hablemos de Riobamba, en Riobamba tienes el mote y el mote sirve con arveja. O por ejemplo en Cuenca, yo tengo familia allá, ellos hacen una especie de mote pillo pero con arveja y es súper, súper rico porque tienes unos sabores muy, muy, muy interesantes a partir de la arveja. Bueno, vamos a hacer un plato típico de la provincia de Loja, si vamos a hacer arvejas con guineo. Esta básicamente es una interpretación de, ¿ok? Entonces vamos a colocar un poco de aceite, ¿sí? En la base para que se caliente, ¿ok? Vamos a agregar un poco de achiota en pasta. Si ocupamos achiota en pasta, no ocupamos mucho, ¿no? Acá tenemos una cebolla perla y tenemos cebolla paiteña, ¿sí? Se puede trabajar con cebolla blanca, cebolla larga, cebolla paiteña, cebolla perla. Vamos a esperar hasta que las cebollas empiecen a estar un poquito traslúcidas, ¿sí? Cristalinas. Vamos a añadir el guineo. Chicos, esto tiene que ser guineo, ¿no? Guineo, guineo verde, ¿ya? Se puede, se puede sustituir por plátano verde, ¿sí? Pero tradicionalmente se lo hace con guineo. Y vamos a dejar que todo el almidón del guineo empiece a salir. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque va a empezar a estar un poco gomosa la preparación. Y lo que hago es añadir agua hasta que le cubra a nuestro guineo. Y esto vamos a dejar cocinar hasta que el guineo esté un poquito suave. No necesito que esté hecho puré, pero necesito que ya esté suave, ¿ok? Una vez que está suave lo que hacemos es añadir nuestras arvejitas. Esta arvejita es arveja seca remojada del día anterior y cocinada en olla de presión. Con el mismo caldo de cocción nosotros vamos a añadir a nuestra preparación. Y lo que voy a hacer es añadir un poquito de cilantro picado. Esto es opcional, ¿sí? Hay muchas personas que les gusta más el perejil, que les gusta más el cilantro. Eso ya depende mucho del gusto de cada quien, ¿no? En este caso yo voy a utilizar queso fresco. Añadimos el queso previo a la sal, porque este queso ya tiene sal. Entonces no queremos que se nos salen en nuestra preparación, ¿de acuerdo? Bueno, ya ha pasado un tiempo de unos 10 minutitos, 15 minutos aproximadamente y lo que vamos a hacer ahorita ya es rectificar sabores, ¿sí? Vamos a colocar un poco de sal, ¿sí? Y un poquito de comino, ¿ya? Solamente para que se sienta de un poquito contraste y estamos súper bien. Ya simplemente es dejar que hierva por unos 10 minutitos más, ¿sí? Y ustedes van a ver que esto ya empieza a espesar. ¿De acuerdo? Eso sería nuestra sopita de arvejas con guineo. Es una sopa muy fácil, muy rica, ¿sí? Y donde la arveja es la protagonista realmente. No se ha podido determinar con exactitud el origen de la arveja, aunque hay señales de su uso desde hace 10 mil años en Medio Oriente. Lo que sí sabemos, y cada vez hay más evidencia de eso, es que guarda en su interior un altísimo valor nutritivo. La alveja es ahora considerada un superalimento. Este superalimento es una leguminosa. Este es el grupo al que pertenece. Posee bastante tipo de nutrientes, como por ejemplo micronutrientes, que son las vitaminas y minerales. Tiene un gran aporte de vitamina A, vitamina B, vitamina K e incluso vitamina C. Estas vitaminas también tienen funciones muy importantes en nuestro organismo, como por ejemplo el cuidado de los huesos, de los dientes y hasta de los cartílagos. Además también tiene carbohidratos importantes, tiene fibra y tiene grasa saludable. La alberja se recomienda para pacientes con diabetes por su alta umbral de saciedad que poseen. Superventajosa para los deportistas, por ejemplo, las personas que tienen bastante gasto energético y también que necesitan altas cantidades de proteín. Vamos a hacer un yapingacho de arveja, que básicamente es trabajar un puré de arveja. Esta arveja es una arveja igual, es una arveja seca, remojada el día anterior, cocinada en olla de presión aproximadamente unos 20 minutos. Y vamos a ir mezclando la papa, puré de papa, hasta que la arveja vaya tomando textura. Más o menos 50-50 es la dosis. Y yo lo que voy a hacer es colocar el panko. Ahora le vamos a añadir un poco de parmesano y vamos a seguir mezclando hasta que igual esto vaya consiguiendo una textura ya un poquito más manejable, ¿no? Entonces con que yo ya pueda manejar y no se me pegue en la mano, estamos listos. Miren, harina, vamos por el huevito, ¿ok? Y lo que hago es simplemente rebozar. El panko, como les decía, es una panadura un tanto más gruesa, ¿sí? Que me va a aportar más crocancia, voy a tener menos absorción de aceite y vamos a tener un sabor mucho más rico. Le vamos a llevar unos 20 minutos al congelador, ¿sí? Para que se endure un poquito y lo que vamos a hacer es ya ir colocando nuestras tortillitas y vamos a dejar que se vayan dorando. Entonces ahorita lo que hacemos es colocar las tortillitas en una lata para horno y lo que vamos a hacer es vamos a ir colocando un poquito de queso, mozarella para gratinar. Al volver, más singulares recetas con arveja, espaguetis y unos deliciosos tamales.